Ok, entonces con el terabal lo pones un poquitico adelante de la bola de los pies y sujeta la correa o el terabal, lo que tengas, así sobre los, a la altura del estómago o incluso lo puedes tener sobre la rodilla, alrededor de la rodilla para que tenga un poquito más de presión y lo vas a tener con ambas manos o con la mano que estás utilizando el mismo pie, correcto. Estás utilizando el pie derecho, utiliza la mano derecha alrededor de la rodilla y vas a lograr que se tensione hasta que los dedos de los pies se te suban. Y el ejercicio realmente es bajar el terabal con la punta de los pies. Haces el ejercicio 10 a 15 veces. Exacto. ¿Sientes tensión? Sí, ahí está bien. Ok.